Jueves de la 21 semana del tiempo ordinario, del Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículo 42 al 51. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, vele y estén preparados porque no saben a qué día va a venir su Señor. Tengan por cierto que si un padre de familia supiera a qué hora va a venir el ladrón, estaría vigilando y no dejaría que se le metiera por un boquete en su casa. También ustedes estén preparados porque a la hora en que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Fíjense en un servidor fiel y prudente, a quien su amo nombró encargado de toda la servidumbre para que le proporcionara oportunamente el alimento. Dichoso es el servidor si al regresar su amo lo encuentra cumpliendo con su deber. Él les aseguro que le encargará la administración de todos sus bienes. Pero si el servidor es un malvado y pensando que su amo tardará, se pone a golpear a sus compañeros, a comer y a emborracharse, vendrá su amo el día menos pensado, a una hora imprevista, lo castigará severamente y lo hará correr la misma suerte de los hipócritas. Entonces todo será llanto y desesperación. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Nos queda el discurso escatológico de Jesús, el quinto y último de los que Mateo nos ofrece en su Evangelio, organizando los dichos de Jesús. Este discurso se refiere a los acontecimientos finales y en concreto a la actitud de vigilancia que debemos tener respecto a la venida última de Jesús. Antes ha dicho que el momento del juicio final es desconocido. Esto debe suscitar la vigilancia, pone el ejemplo de la higuera que es una invitación al discernimiento, la actitud que deben cultivar los discípulos. Hoy nos dice con dos comparaciones muy expresivas, el ladrón puede venir en cualquier momento sin avisar previamente y el amo que puede regresar a la hora en que los criados menos se lo esperan. Las parábolas expresan la certeza de que el Señor puede volver en cualquier momento y esta certeza debe impulsar a la comunidad a no instalarse. Hay que estar alerta y preparados. En medio de tanta incertidumbre, Jesús ofrece a los creyentes un punto de apoyo inconmovible. El cielo y la tierra pasarán, más mil palabras no pasarán. La parábola de los sirvientes pone de relieve la necesidad de estar preparados y atentos. A esta doble conducta corresponde la recompensa o el castigo cuando regrese el dueño de casa. La parábola destaca la actitud vigilante del servidor a quien ha sido confiado la dirección de la comunidad cristiana. En la parábola se destaca como el premio del servidor fiel del reino de Dios. No puede ser otro que el mismo Dios y su causa. Para explicar la vigilancia que deben tener los seguidores de Jesús, el Evangelio de Mateo utiliza el verbo Gregorim. Esta vigilancia incluye, primero, la responsabilidad ante los semejantes. Segundo, no dejarse dominar por el miedo a un Dios imaginario y amenazante. Y tercero, sobre todo, la bondad con los hermanos más humildes, a lo que hay que sumar la vigilancia en la oración. Estén en vela y lloren conmigo. La vigilancia fue importante en el cristianismo primitivo por lo frecuente que en no pocas comunidades eran las vigiles de oración, atestiguadas desde el siglo II y que desde el siglo III, y especialmente en el monacato, fueron centrales en la vida de los cristianos que tenían la costumbre de levantarse medianoche para orar. Este video ha llegado a ustedes gracias a Campuzano Móvil, donde ofrecemos los servicios de desbloqueo, activación y reparación. Te activamos y reparamos el software de tu celular, tablet o computadora. Además, vendemos todo tipo de asesorios y recarga de todas las compañías. Vendemos tablets, celulares y computadoras. Estamos ubicados en la calle Sánchez número 10, en el ensanche Altagracia de Herrera, teléfono 809-530-7327, con su administrador, Yatmaicor Campuzano. Cada cual en su casa, como testifica Tertuliano, se trata pues de la vigilancia referida a las relaciones que cada cual mantiene con los demás. Primero, Jesús pone como ejemplo al criado fiel y cuidadoso, que da la comida a su tiempo. Y en segundo lugar, Jesús reprueba al que en lugar de ser buena persona con los demás, es un hombre violento y egoísta, que solo se preocupa por comer y beber, o sea, darse buena vida y pasarla lo mejor posible. En el conjunto del relato, esta vigilancia es constante para ser siempre buenos con todos, una postura atenta y vigilante ante las necesidades de los otros, sobre todo a las situaciones de dolor de los más necesitados, el hambre de los pobres, la soledad de los ancianos, el desamparo de los niños, de los enfermos, etc. Nos va bien que nos recomienda la vigilancia en nuestra vida, no es que sea inminente el fin del mundo, ni que necesariamente esté próximo a nuestra muerte, pero es que la venida del Señor a nuestra vida sucede cada día, y es esta venida, descubierta con fe vigilante, la que nos hace estar preparados para la otra, la definitiva. Toda la vida está llena de momentos de gracia, únicos e irrepetibles. Los judíos no siempre reconocen la llegada del enviado, desperdiciamos nosotros otras ocasiones de encuentro con el Señor. El estudiante estudia desde el principio de curso, el deportista se esfuerza desde que empieza la etapa o el campeonato, el campesino piensa en el resultado final ya desde la siembra, aunque no sean inminentes, ni el examen, ni la meta definitiva, ni la cosecha. No es de insensatos pensar en el futuro, es de sabios. Día a día se trabaja el éxito final, día a día se vive el futuro, y si se aprovecha el tiempo, se hace posible la alegría final. Estén pues preparados, nos dice Jesús, buena consigna para la iglesia, pueblo peregrino, pueblo en marcha, que camina hacia la venida última de su Señor y Esposo. Buena consigna para unos cristianos despiertos, que saben de dónde vienen y a dónde van, que no se dejan arrastrar sin más por la corriente del tiempo y de los acontecimientos, que no se quedan amodorrados por el camino. Todos queremos escuchar al final las palabras de Jesús, muy bien, siervo bueno y fiel, entre en la alegría de tu Señor. Que el Señor los bendiga. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre, que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, ayúdanos a seguir creciendo, suscríbete a este canal de YouTube, activa la campana de notificaciones, deja tu comentario, dale me gusta y compártelo con todos tus seres queridos. Que el Señor te bendiga, a ti y a toda tu familia. Bendiciones.